Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Ilene Enríquez y estoy ubicadita acá en los estudios de OVM Radio y OVM TV. En este programa de tus tardes actuales estaremos compartiendo con Park Cities. Es una congregación ubicada en Dallas, Texas y cuenta con un nutrido grupo de músicos y cantantes. Yo confío en ti. Es el título del primer sencillo que está agrupación lanza al mercado como parte del EP. Y conmigo se encuentra Denny Robinson. ¿Cómo estás Denny? Denny, bienvenido acá al programa. Hola, muchas gracias por tenerme y gracias por invitarme. Estoy súper, súper contento y agradecido a Dios que ya las partes técnicas se resolvieron para poder compartir junto con ustedes. Así es Denny, gloria a Dios. Dios es bueno y Él siempre nos da la victoria al final, ¿verdad? Bueno, amén. Denny, ¿cuál fue la motivación que los formó como agrupación de worship? Bueno, la motivación comienza por la necesidad de ministrarle, de hablarle, de llegarle a una congregación hispana o a un área, si se puede decir, metropolitana hispana bastante grande que tenemos acá en Dallas, Texas. De hecho, los estudios dicen que para el año 2025 aproximadamente la población hispana va a sobrepasar muy por encima a lo que sería la población Anglo aquí en Dallas. Es una ciudad que está creciendo con unos 250 personas al día y la mayor parte de esas 250 personas al día son hispanas. Entonces, la necesidad de poder hablarle del Señor a estas personas que están llegando a nuestra ciudad es enorme. Y nuestra iglesia decidió que era tiempo de formar no solamente una congregación que respondiera a las necesidades espirituales de la iglesia hispana, sino también una banda que fuera multicultural, multipropósito, multietnica, multilingüe, y que pudiera de cierta manera, se puede decir, ministrarle al corazón y a la necesidad que tiene el público hispano en esta ciudad. Denny, gracias por compartir parte de lo que es la visión, pero me imagino que también la iglesia tendrá como amplificación la visión de poder alcanzar las vidas, pero siempre hay un mensaje, siempre hay un motivo del cual las iglesias se levantan para poder compartir con el pueblo de Dios y con toda persona a nuestro alcance. Claro, nuestra iglesia tiene un mensaje de alcance, tiene un mensaje de esperanza para la gente, decirle a la gente, no importa lo que está pasando en el mundo exterior, que es loco y siempre va a ser loco, tenemos un mensaje de esperanza y es Jesús, y eso es lo que queremos llevarles a ellos a través de música. ¿Cuál es el mensaje de la canción Yo confío en ti? Yo confío en ti es un clamor para que la gente se pueda agarrar. Yo confío en ti es una canción de la cual la gente se pueda agarrar cuando llegan los momentos difíciles a sus vidas. La canción sale de un momento difícil que Dios me permite pasar. Hace poco tiempo debuté con una diabetes y por poco no hago la historia. Terminé en el hospital en terapia intensiva y mientras estaba pasando por mi proceso yo decía, wow, ¿cómo imaginar que yo iba a terminar en una cama de hospital y los médicos diciéndome que si hubiese llegado 15 minutos más tarde hubiese caído en un coma diabético y todo mi organismo se estaba apagando sin yo saberlo? ¿Cómo imaginar que esto me podía pasar y qué puedo hacer en esta etapa, en este proceso? Y sencillamente yo dije, señor, yo voy a confiar en ti porque de todas maneras mi vida es tuya, mi futuro es tuyo, la vida de mi familia es tuya y tú sabes lo que estás haciendo y va a ser para bien, va a ser para la edificación de tu reino, como quiera que lo que sea que vayas a hacer conmigo, yo sé que va a bendecir a otras personas. Y tan pronto pude salir del hospital, me senté en un piano en mi iglesia y comencé a escribir la letra y la melodía de esta canción y dije sencillamente, yo confío en ti, aunque no pueda haber, yo creo en tu poder, solamente digo que confío en ti. Gracias a Dios, Denny, que estás bien y que pudiste superar esa etapa. Hay tantas personas pasando tantos procesos, qué bueno que pudiste abrir el corazón y contar el que recientemente ha ocurrido en tu vida. Ahora, ¿cómo vivieron la experiencia de grabar el videoclip? Ah, fue una experiencia super linda, fue super loca también, poca gente lo sabe, así que prácticamente ustedes son los primeros a quienes le decimos esto. Teníamos una locación muy linda, muy bonita y habíamos hecho todos los planes y todas las cosas y a última hora nos cancelaron la locación y tuvimos que cambiar todos los planes del video, todas las tomas, todos los ángulos, toda la historia, absolutamente todo del video. Dijimos, bueno señor, igual tú estás al control de todas las cosas y si la canción dice que confiamos en ti, pues este es momento de confiar en ti. Y fue una experiencia super linda ver a diferentes personas y se dan cuenta el video trae, o sea, el video muestra que somos personas de diferentes edades, de diferentes etnias y es prácticamente el mensaje, o sea, sin importar de dónde vengas o lo que esté pasando en tu vida, necesitas agarrarte de la mano del Señor. Y eso de cierta manera creo que quedó plasmado en el video. Ha sido una experiencia super especial para nosotros. Ahora, cuéntanos un poquito aún a mayor profundidad sobre la agrupación, los cantantes, los músicos, algo que está en tu corazón que quieras compartir con nuestra audiencia para que los conozca aún más. Por supuesto. Bueno, esta banda es una banda que Dios forma al pasar de los años. Muchas de las personas que están en esta banda, nosotros, yo soy cubano, yo soy nacido y criado en Cuba y muchas de las personas que están en esta banda viajaban a Cuba casi todos los años como parte de una estrategia de Park City, de apoyar misioneramente o de una manera en misiones a lo que Dios estaba haciendo en Cuba. Así que conozco a varios de los integrantes de la banda sin que fuese la banda todavía. Los conozco como parte de la iglesia Park City. Luego Dios nos permite venir a Estados Unidos, llegar a Dallas y qué mayor bendición que puedo administrar en la misma iglesia que ya por años nos ha bendecido. Y a partir de ahí Dios empieza a traer personas una y otra y otra y otra y conforma esta banda que viene de personas que ni siquiera vienen del mismo background cristiano. O sea, traemos diferentes backgrounds cristianos y nos unimos juntos en una misma, en un mismo sentir, en una misma congregación para alabar el nombre del Señor. Eso ha sido una cosa súper linda. Ver cómo Dios nos ha juntado de diferentes lugares. A mí me trajo de Cuba el baterista y su esposa. Una de las cantantes son de Puerto Rico. Otra de las cantantes es de Puerto Rico. Otra de las cantantes es de Cuba. Mi hermano que está cantando también es de Cuba. El bajista es de México. El guitarrista es de Canadá. El otro tecladista es de aquí, Estados Unidos. O sea, es una mezcla loca. El conguero o, como nosotros decimos, percusionista nuestro, es de Uruguay. O sea, es la mezcla de las naciones. Y eso de cierta manera nos da gusto porque es las naciones se unen para alabar a Dios. Lo que me acabas de compartir es muy hermoso. Qué lindo lo que Dios hace para su gloria y para su honra. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con Park Cities. Es una congregación ubicada en Dallas, Texas y cuenta con un nutrido grupo de músicos y cantantes. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, YouTube y en nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más de esta bella agrupación. Ahora, Dennis, ¿qué se avecina para Park City Worship en español? Ah, eso es algo muy lindo. Se avecina una etapa muy bonita. Nosotros estamos ya en la preparación de las próximas canciones, de los próximos sencillos. Y el hecho de ver que podemos darle voz a lo que Dios nos está hablando a nosotros en la iglesia local, pero que es una palabra de Dios que va no solamente a la iglesia local, sino a las iglesias de la región y a las iglesias del mundo. Saber que Dios va a usar esta banda para, de cierta manera, impactar la vida de los corazones y el ambiente espiritual de muchas personas, a nosotros nos llena de gozo. Estamos en este momento preparando la producción de tres sencillos más. Así que creo que lo que Dios está haciendo es algo demasiado bonito como para no compartirlo con otras personas. Y las producciones que vienen, bueno, necesitamos que ustedes estén conectados con nosotros todo el tiempo, porque de entre las producciones que vienen, vienen también ritmos que son hispanos, que son latinos, que nos representan a nosotros. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos como banda, como iglesia, es el hecho de que a veces la música que está pasando en las iglesias no siempre representa a los países de donde nosotros venimos. Y a veces nuestra cultura no se ve completamente reflejada en la música contemporánea cristiana que estamos escuchando. De cierta manera, tenemos una misión de regresar parte de nuestra esencia como hispanos, como latinos, a la música contemporánea que se está consumiendo en la silencia hoy. De cierta manera, tenemos un llamado a regresar a nuestras, de cierta manera, se puede decir que es regresar a nuestras, no culturas, sino a nuestras bases de hispanos y latinos, y poderlas insertar dentro de lo que Dios está haciendo en la parte contemporánea de la música de hoy. Así que eso viene. Ah, excelente, maravilloso. Ana Pérez Tinedo está conectadita, está enviando saludos y quiero, pues, obviamente al aire darle las gracias por esta entrevista, por este encuentro con Denny Robinson de la agrupación. Y es un privilegio, es un honor siempre, honrarlos a ustedes porque están honrando a Dios. Amén. Bueno. Si puedo decir hola, Ana, y gracias por todo el trabajo que está realizando, realizando comunicarles. Es una bendición trabajar con gente linda como Ana. Así que estamos agradecidos a Dios de estas oportunidades que nos está dando. Definitivamente, y es desde Argentina. Queremos también saludar a todos los argentinos que se conectan. Claro que sí. Llevo muchos años transmitiendo y la verdad que han habido muchos de nuestros invitados desde ese bello país de Argentina. Saludo grande para todos. Amén. Gracias. Y claro, y para todas las naciones que nos acompañan. Así que estamos felices y contentos siempre de conectar con la audiencia Denny. Amén. Qué lindo. Denny, ¿qué mensaje le puedes dar a nuestra audiencia en esta oportunidad de este programa? Primero que todo, que sigan escuchando la voz de Dios. Segundo, que se conecten con el Señor. Siempre hay cosas lindas de Dios para nosotros y las mejores cosas de Dios para nosotros están en intimidad. Recuerden que si vas en lo secreto y te reúnes con tu Padre que te ve en lo secreto, Él se va a encargar de recompensarte en público. Y lo tercero que diría es, otra vez, no solamente porque es el título de la canción, sino porque con todo lo que está pasando en el mundo es necesario que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Él tiene las riendas del futuro. Nosotros apenas conocemos un poco del presente, pero todo lo que nos está pasando, todo lo que pasó en el pasado ha sido una antesala para lo que Dios está haciendo en el presente y lo que está pasando ahora es antesala de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en el futuro. Así que aprende a confiar en Dios sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta que Él regrese por nosotros. Así que si tengo que dejarte un mensaje es confía en su palabra, confía en el Señor. Dennis, ¿en estos momentos estás viviendo el sueño de tu vida ministerial musical? Sí, claro. ¿Qué es lo que todos queremos? Poder producir música que de cierta manera pueda tocar corazones y llegar a la vida de las personas. De hecho, nosotros pensamos que las canciones son, de cierta manera, como la gran comisión. Las canciones son una parte de la gran comisión y a veces nuestras canciones pueden llegar donde nosotros no podemos llegar físicamente. Así que estamos creyendo al Señor con todo lo que está pasando. Estamos invirtiendo grandemente porque queremos llegar a muchas personas y que el Evangelio llegue y alcance a personas. Ese es un sueño realizado y lo estamos viviendo ahora y ¿qué más podemos pedir? Dennis, ¿cómo tú crees que las personas anglosajonas reciban también la administración en español? ¿Cómo sería ese impacto o cómo sería esa experiencia? ¿Tienes alguna idea? Por supuesto, me ha tocado ministrar con varios ministros y diferentes iglesias anglosajonas y de hecho, creo que ellos están claros. Nosotros somos los que tenemos que entender que Dios está llamando a la iglesia hispana y a los adoradores hispanos a hacer un avivamiento. Nosotros tenemos que entender que Dios nos va a usar para impactar la vida de la comunidad anglosajona. De hecho, eso es lo que nos está pasando. En Park Cities es una iglesia generalmente anglo con un ministerio en español. Sin embargo, el ministerio en español es quien está impulsando toda esta estrategia de alcance y de saeta hacia afuera. Y normalmente la mayor parte de las iglesias americanas que tienen ministerios hispanos, ellos producen la música que van a lanzar y luego le permiten la parte español que traduzca la música y la lance. En nuestro caso, en Park City se está haciendo completamente lo opuesto. Español está sentándose, componiendo, escuchando la voz de Dios, produciendo y estamos en el proceso de traducción de nuestras canciones al inglés para que la iglesia americana también pueda ser impactada y bendecida con lo que Dios nos está dando. Así que es un proceso completamente a la inversa y alabamos a Dios por eso. Eso es fabuloso, Denny. También quería hacerte una pregunta. Ahora, en el área de Dallas, Texas, en Park Cities, ¿las personas están volviendo otra vez a la congregación? ¿O ha habido o todavía como un integración poco a poco, algo que es despacio en vez de rápido? Mira, ha sido muy despacio, pero la gente está regresando porque se da cuenta que va a estar en los supermercados y ya si hay protección o no hay protección, de todas maneras tienen que ir a comprar sus víveres y sus cosas y se están exponiendo en cualquier supermercado más que si van a la iglesia. Entonces es el propósito de la iglesia no solamente, sabe, adorar a Dios en un lugar. Sabemos que la iglesia somos todos, pero el hecho de que la gente tenga donde regresar y que la gente sepa que hay todas las medidas para que haya un ambiente sano de que la iglesia se están tomando. La gente ya está empezando a sentir la necesidad de compartir. Somos seres humanos que no podemos estar solos o aislados todo el tiempo. Así que la gente ya tiene la necesidad de regresar a la iglesia y compartir. Y aquí estamos nosotros haciendo nuestro mayor esfuerzo para que ellos sepan que tenemos una iglesia que está lista para amarles, para enseñarles, para abrazarles. Estamos listos para lo que Dios quiere hacer con ellos y es interesante. Realmente la gente está volviendo a la iglesia lentamente, pero está volviendo, si se puede decir, masivamente. Le damos gracias a Dios por eso. Gracias por compartir esa inquietud que yo tenía. Espero la audiencia también disfrute de ese conocimiento. ¿En cuáles de las redes sociales podemos buscarte para contactar contigo y la agrupación? Claro que sí. Muchas gracias por decirlo. Se pueden contactar directamente con nosotros a través de nuestra red de Facebook, Instagram y YouTube. Estamos en ambas o en todas esas estamos como Park Cities Worship Español. Park Cities Worship Español en Instagram, Facebook y YouTube. Por favor, dense una vuelta por nuestro YouTube. Vean el video. Por favor, denme un like para que YouTube nos recomiende que más personas también activen la campanita para que también puedan estar al pendiente de todo lo que vamos a estar sacando en los próximos meses. Pero sí, nos pueden encontrar. Ah, creo que hasta en LinkedIn nos pueden encontrar y es como PCW Español. Gracias, Denny, por esta hermosa entrevista y por este tiempo maravilloso que Dios nos ha permitido para poder conectar con toda la audiencia. Bueno, gracias a ustedes y a toda esa gente linda que nos está escuchando y viendo en este momento. Gracias por permitirnos entrar en sus casas, sus carros, sus corazones, en sus computadoras y sencillamente compartir un poquito con ustedes lo que Dios nos está dando por acá. Amén. Gloria a Dios. Como dijo Denny, gracias a todos ustedes. Síganos en las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más de Dennis Robinson y de la agrupación Park Cities. Así que gracias, los bendigo, los bendecimos y nos vemos en la próxima edición de este bello programa Tus Tardes Actuales para todos ustedes. Gracias. Bye bye. Bye bye. Emociones. Bye bye.